La casona La casona La casona La casona Conchito La casona 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 en el viejo continente, el alcance de Don Melchor. Y en uno de sus viajes van a traer al paisajista que diseña el jardín a Chiquilipo Espada. Jardín diseñado por Guillermo Jerez. Y Guillermo Jerez le da a este jardín, esto es lo que anuncio inglés. Como se reconoce el jardín inglés, es muy sencillo. Que tenemos en la superficie y animales que están dentro de este jardín. Tenemos un caballo, oveja, pollo de guinea, conejos, todos estos animales le dan el choque inglés a este jardín de 23 hectáreas. ¿Quién era Don Melchor de Conte Toro? Él fue un nombre bastante importante aquí en Chile, puesto que, aparte de ser un gran hombre de negocios, exitoso en sus negocios, fue también senador, diputado y ministro de Hacienda. En realidad, él recibe en esta casona el telegrama que lo nombra ministro de Hacienda. De esta forma, desde 1883, esta propiedad no solo recibe la familia de Don Melchor, pero también delegaciones extranjeras. Sin embargo, tenemos que esperar el siglo XX para ver a Concha y Toro convertirse en la gran empresa que es actualmente tercera potencia, diputinícola en volumen de exportación en Latinoamérica dentro de las 10 mejores en el mundo. Gracias. 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 Gracias.